¡Eh! Bienvenido o bienvenida a Frostpunk. Vamos a continuar con el segundo capítulo de este juegazo de estrategia de construcción y gestión. Vamos a seguir exactamente por donde le dejamos. Estamos en el día 3, son las 8 y media de la tarde. Y bueno, ya tenemos todas las necesidades básicas cubiertas. No sé por qué tengo 5 enfermos que nos están tratando. Si tengo aquí 5 ingenieros y aquí otros 5, deberían estar todos los enfermos en el puesto médico. Supongo que se solucionará en breve. Bueno, lo importante es que ya estamos explorando. Quedan 6 horas para llegar al destino. Ahí lo pone la cuenta atrás. Ya hemos hecho estas construcciones. Estos de aquí los voy a quitar porque estos de aquí se van a enfermar estando ahí a la intemperie. Así que vamos a quitarlos de ahí y vamos a meterlos directamente en los puestos de recolección. Voy a tener que meter los niños ahí. Y me sobran 5 personas. Me sobran 5 personas pero no tengo... Lo que vamos a hacer entonces es construir otro taller porque se pueden construir tantos talleres como quieran y las investigaciones irán más rápido. Lo que pasa es que voy a necesitar a 5 ingenieros. Voy a irlos buscando ya. Ah, bueno, pero no tengo ingenieros disponibles. Tenemos un problema. Bueno, ahora llegarán. Ya llegarán. Mientras se construye y... Y llega la expedición a ver si llegan ingenieros nuevos. 5 de la mañana, hora de levantarse, hora de currar. No sé por qué solo están atendiendo a un enfermo cada vez. Vale, ha llegado la expedición. Aquí están esperando a que yo les diga algo. Expedición perdida. Vamos a explorar. El resto de nuestra expedición levantó aquí un campamento ya que estaban demasiado cansados para continuar. Deberíamos escortarlos hasta la ciudad. Bueno, vamos a explorar primero la zona resistente. Bueno, tenemos dos opciones. Escoltar a los supervivientes o enviarlos. Si los envío y sigo yo con la expedición, hay un peligro y puede que algunos de ellos mueran por el camino. Entonces los voy a escoltar, ¿vale? Me interesa que lleguen todos vivos. Ahora mismo me interesa que lleguen todos vivos porque estoy muy cerca. A ver el informe. Vale, esto ya lo hemos leído. Y se han abierto nuevos destinos. Luego podremos hacer más de una expedición a la vez. Pero primero tenemos que investigar para poder hacerlo. Vamos a seguir. Ya tenemos el taller. Pero no tenemos ingenieros disponibles. Voy a meter a estos cinco ingenieros de aquí porque ya no tengo tantos heridos. Tantos enfermos. Vamos a meterlos ahí en el taller. Y las investigaciones irán más rápido. Si os fijáis, voy jugando bastante con el pausar y la velocidad, ¿eh? Cuando me interesa pausar. Bueno, ha llegado el frío de verdad. Menos 40 grados. Ha bajado la temperatura. Esas dos rayitas que hay ahí, cada rayita son 10 grados. Esto quiere decir que aquí una rayita para arriba, un nivel, un nivel son 10 grados, subirá a menos 30 grados dentro de un par de días, ¿no? Bueno, ¿qué pasa aquí? Pues que estos que están trabajando aquí se van a empezar a congelar porque está demasiado frío. Vamos a quitarlos de ahí. Estos de aquí también vamos a quitarlos de ahí para que no se enfermen. Vamos a meter aquí a los cinco niños en el comedor y eso ya los dejaremos ahí. Vale, y lo otro pues son 20 trabajadores. A ver, porque quiero hacer ya pronto... Eso lo vamos a tener que investigar. Tenemos que hacer un edificio aquí para pillar madera. Eso es lo siguiente que vamos a investigar. 8 de la mañana, hora de trabajar. Vale, hemos investigado los calefactores. Tenemos disponible una nueva investigación. Caldera de vapor. Caldera de vapor, baliza, recursos. Esto es lo que quiero. Un aserradero, aunque debería hacer también la recolección acelerada. Pero vamos a... Quizá tenía que haberlo hecho ya la recolección acelerada. Vamos a hacer el aserradero para pillar toda esta madera de aquí. El aserradero hay que hacerlo antes de acabar con toda la madera, ¿eh? Porque si no ya no puedo construirlo luego. Y tengo 20 personas que no están trabajando. Pero claro, es que no quiero ponerles a trabajar y que se mueran. Esto tendría que haberlo hecho antes. Un puesto de recolección aquí. Voy a hacer primero la carretera. Para hacerla más o menos al mismo nivel. Y el puesto de recolección. Porque esa carretera ya se quedará hecha, creo, ¿no? Bueno, ya veré. Si está en el sitio en que tiene que estar, sí se quedará hecha. Vale, vamos a ponerlo ahí. Y vamos a poner también otra carretera que una desde aquí. Para que no tengan que rodear tanto. Y otra que una desde aquí. Y el descontento también aumentará. Vamos a firmar esa. Raciones extra para los enfermos. Vamos a seguir. Nueva ley. Vale. Aquí vamos a probar aquí el calefactor. Este edificio está muy lejos del generador. Y hace demasiado frío. Aquí lo pone. Demasiado frío. Y entonces no sé si se están enfermando o directamente no pueden trabajar en él. El calefactor que hemos investigado lo podemos encender. Y ya el edificio está suficientemente caliente. Esta es la temperatura del edificio. Está frío, pero aceptablemente frío, ¿no? Por el aislamiento que tiene el edificio. Y más uno también por el calefactor. Ese escucha el ruido que hacen en la cocina. Queda una hora para que vuelvan los exploradores, ¿no? Con toda la gente que hemos encontrado. Ahora tenemos 22 trabajadores nuevos, 9 ingenieros nuevos y 4 niños. Ahí llegan. Bueno, esta gente necesita en casa. Tengo 35 indigentes, 35 personas sin hogar. Así que... Vamos a ir construyendo por lo menos 4 casas nuevas. 3 y 4. Nos hemos quedado sin madera. Bueno, justito me ha llegado la madera, ¿eh? Pues... Pues espérate. Espérate porque... Porque... Necesito madera. No sé cuánta, ¿eh? Ahora lo vamos a ver. Necesito madera para hacer el aserradero. Vale, ya lo tenemos investigado. Vamos a ver cuánta madera nos pide. Nos pide 10 de madera, ¿vale? Pues... Vamos a hacer el aserradero y ahora haré la casa que me falta. El aserradero conviene hacerlo cerca de alguna fuente de madera. Da igual cuál de ella. Vamos a hacerle una calle por aquí. Eh, no tengo... Claro, no tengo madera para esa calle. Bueno, pues... Ya llega, ya está en construcción. Y ahora haré las dos casas que me faltan. Lo primero es hacer el aserradero y... Vale, ya tenemos el aserradero terminado. Vamos a meter ahí a 10 trabajadores ya, urgente. Para que empiecen a pillar madera. Y ahora, la primera madera irá para hacer las dos casas que faltan. Para que duerman calentitos esta noche. Y el resto de la madera para investigaciones, ¿no? Cuando pille algo más de madera haré investigaciones. Vamos a explorar la zona. O dejarlos a su suerte. Voy a enviarlos esta vez a la ciudad. Porque así puedo yo seguir explorando. Desde allí, ¿vale? Ahora desde aquí. Puedo enviarlos aquí a explorar. Y solo tardo 12 horas. Si tuviera que volver con la expedición. Y luego llegar aquí serían muchas más horas, ¿no? Entonces... A veces me arriesgaré a que se muera alguno por el camino. Para ganar tiempo. Yo creo que vamos a hacer las fundiciones. Y luego ya, después de la fundición, haremos un nuevo nivel de investigaciones. Va a subir la temperatura. Eso es bueno. Porque podría apagar... De hecho, esto lo voy a apagar ya porque ahí no hay nadie. Puedo apagar los calefactores y ahorrar un poquito de carbón. Aunque vamos muy bien de carbón. Tenemos mucha cantidad de carbón. Podría hacer otro aserradero. Vamos a hacer otro... A ver. Vamos a hacer primero... Un trocito de carretera. Este es el nivel de carretera que quiero. Vale. Pues ahí está. Perfecto. Y entonces vamos a hacer otro aserradero. Podría hacer alguno por aquí. Claro, me interesa que esté cerca para que pille en el máximo de madera. A ver. Ahí lo voy a hacer. Y ahora le haré la calle. Le voy a hacer la calle hasta aquí. Va a quedar un poquito extraña, pero bueno, luego la puedo retocar a lo mejor. Seis de la tarde. Ya podemos hacer también las dos casas que faltan para que duerman calentitos esta noche. Una por ahí, otra por ahí. Dos carpas. Aquí tenemos residencia. Y aquí tenemos triaje. Yo creo que voy a hacer primero la residencia. Aunque esto me va a obligar a construir una residencia. Vamos a ver si tenemos otra interesante. Los supervivientes. Están cansados. Necesitan un lugar para descansar. Y ya te sale aquí que tenemos 40 indigentes sin hogar. Construiré las casas en cuanto pueda. O sea, se me van a enfermar unos cuantos. Porque no tengo madera para hacer esas casas todavía. Hacerla ahí para no destruir recursos. Vamos a hacerlo ahí. Y luego aquí en medio haré otra. Haré otra más. 10 de la mañana. Investigado fundición. Vale. Ya vamos a hacer otra investigación. La que vamos a hacer ahora es... Esta de aquí. Mensaje de dibujo que nos va a sacar un nivel nuevo de investigaciones. Necesito 50 de madera. En cuanto tenga esos 50 haremos esa investigación. Vale. Ya tenemos lleno el almacén. Vamos a quitar a la gente de aquí. Porque ya no necesito pillar tanto carbón. Vamos a quitar a todos de ahí. Y aquí sí que los voy a dejar porque ahí sí que tengo metal también. Que pillen metal. Quedan solo dos unidades de metal. Eso se va a terminar ya. Vale. Vamos a ver qué tenemos por aquí. La fundición. Vamos a hacer esa investigación. Me pedí a 50 de madera. Mejorar. Para tener otro nivel de investigación. Vale. Y ahora con la próxima madera. Bueno. Aquí tengo gente ya esperando. Vamos a ver a esta gente de aquí. Vamos a explorar. La cueva estaba... La cueva está o estaba deshabitada. Hay un gran número de huellas que llevan a la entrada. Deberíamos comprobar si aún queda alguien con vida en su interior. Vamos a explorar. A ver por qué dice almacén casi lleno. Vale. Vale. Sí. Porque tengo el almacén de carbón lleno. A ver. Vamos a llenar esto de gente. Para que vayan a por comida. Y en cuanto termine... Bueno. Quedan pocas unidades. 58 unidades. En cuanto quite esto de aquí voy a hacer otro... Otro... Cabaña de cazadores. Que ya quizás debería haberla hecho. ¿Vale? A ver. Espectro de temperatura. Aquí. Aquí se puede ver... Que por ejemplo tengo encendido aquí el calefactor. Y este calefactor ya no es necesario. Creo. No. ¿Vale? Entonces es importante pinchar en el generador y ver el espectro de temperatura para ver si tiene demasiado frío en algún edificio o si tiene algún calefactor encendido. Sí que tenemos un problema con los enfermos que bueno se irá solucionando poco a poco. Y si no pues tendré que hacer... Bueno. Tenemos pendiente hacer la residencia. Y también podría hacer otro puesto médico por aquí. Bueno. Pues ahora sí. Dejaremos aquí el capítulo. Espero que te haya gustado. Si es así... Dale a me gusta. Suscríbete si no lo has hecho ya. Deja tus comentarios. Comparte el vídeo. Y te espero en el siguiente. Venga. Chao. Un saludo.